Ojo chicos, porque Ijebaul se la ha vuelto a sacar, ya está dando caña en FIFA 19, ya sabéis, las mejores monedas, al mejor precio y con el código ERNEST, un auténtico descuentazo, todo en la descripción. ¿Qué pasa zorro? Muy buenas chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo de FIFA 19 en el canal. Y hoy volvemos chicos a la serie A, ya sabéis que traje una serie A por 300.000 moneditas hace un par de semanas y hoy os traigo la mejor serie A por 500.000 monedas. La verdad que he utilizado a algunos jugadores que ya aparecían en ese vídeo y otros son nuevos, acaban de aparecer en esta plantilla, ¿vale? No han estado todavía por el canal, por eso te voy a pedir que estés muy atento porque la verdad que a algunos de ellos he flipado bastante. Así que ya sabes, si quieres ver más plantillitas de la serie A por el canal, te invito a que revientes ese botón del like para hacérmelo saber y también, ojo, si has llegado nuevo al canal y no me conoces, también voy a invitarte a que le des al botoncito ese de suscribirse, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque es gratis y así vas a estar informado de cuando subo un vídeo o se supone que YouTube debería de informarte, ¿vale? Por cierto, si todavía no tienes OneFootball en tu móvil, no sé a qué esperas, ¿vale? Ya te lo he comentado en algún que otro vídeo, vas a tener el enlace en la descripción, ¿vale? Para descargártela. ¿Y qué es OneFootball? Pues es una aplicación donde vas a poder seguir a tu equipo o selección favorita, incluso varios equipos si quieres, te lo puedes configurar todo Y puedes ver las últimas noticias, las últimas novedades, los resultados en el momento, ¿vale? En riguroso directo y lo mejor de todo es gratis Así que bueno chicos, estamos ya en el campo, ¿vale? Estamos ya en el campo, estamos viendo una 4-3-2-1 que luego vamos a cambiar a 4-2-3-1 O también podemos dejarla tal cual, ¿vale? En esta ocasión, en esta plantillita, la he probado de las dos maneras y tengo que decir que excepto cuando voy ganando No noto tantísima diferencia, cuando voy ganando si es verdad que me centro un poquito más en defender y me ayuda a colocar esa 4-2-3-1 con instrucciones Si no, la 4-3-2-1 para esta formación la verdad que me ha funcionado bastante bien Ya sabéis chicos que hablamos de Serie A, Liga Italiana, obviamente tengo ahí un entrenador italiano como es el señor Inzaghi Y bueno, vamos a empezar por el portero, donde nos encontramos con uno de los mejores porteros sin ninguna duda de la Serie A Como es el señor Jandanovic, Samir Jandanovic Y bueno, de los mejores porteros que he probado, ya lo he comentado en alguna que otra ocasión, ¿vale? 89 en posicionamiento y en reflejos, 86 en estirada y 87 en salto La verdad que es un porterazo, es un auténtico porterazo, lo he fichado solo por 41.000 monedas Ya sabéis que es la mejor Serie A por 500k, ojo, en Xbox En Playstation nos vamos a ir a 560 creo o algo así, 570 Estaba ahora mismo mientras estoy grabando la plantilla, bien Jandanovic, 41.000 monedas, creo que merece cada una de esas moneditas Estaréis viendo paradas suyas, así que vamos ahora a la defensa, bien Vamos a encontrarnos en la posición de defensa central Dos jugadorazos como son Kulibaly y Manolas Aquí hemos mejorado un poquito, recordad que tenemos Skriniar Me gusta más Kulibaly, la verdad, Kulibaly con sombra es brutal, ¿vale? Kulibaly con sombra es abismal Kulibaly con sombra es un dios de la defensa, es tremendo, de verdad 72 de ritmo, 88 de defensa, 86 en físico Lo único malo es ese World Rate alto-alto Pero bueno, tampoco ha subido demasiado, tengo que decirlo 41.000 monedas, no es barato Kulibaly Fuerza 94, marcaje 91, robos 88, intersecciones también 88 La velocidad punta es buena de 75, pero la aceleración está bastante más floja Digamos, bastante peor la tiene en 68 ¿Qué hacemos? Colocamos carta de sombra sin ningún problema para Kulibaly Ahora nos vamos al otro defensa central del griego Costas Manolas, no puede faltar en ninguna serie A Ya sea barata, cara, medium cost, no puede faltar Costas Manolas, que me parece de los mejores centrales del juego calidad-precio Solamente 16.750 monedas, muy barato World Rate bajo-alto, que es perfecto Y además, 83 de ritmo, 82 en físico y 86 en defensa Vemos los atributos, 82 en fuerza 87 en robos, 89 en entradas, 86 en intersecciones 85 en velocidad punta, 80 en aceleración Costas Manolas, brutal chicos, de verdad Pedazo de central el griego Ahora vamos al lateral izquierdo Yo aquí no he querido gastar en Alexandro Porque tenemos un presupuesto un poco limitado Y prefiero poner a Dalbert Dalbert es un tío que va a cumplir Dalbert es un tío 91 de ritmo, 71 en defensa y físico Ahí lo estáis viendo, ¿no? 91 en aceleración y velocidad Luego, por ejemplo, tiene 74 en robos y en entradas Y bueno, es un tío que al final cumple ¿Vale? El brasileño del Inter Ahora chicos, nos vamos al lateral derecho Donde nos encontramos con Joao Cancelo Joao Cancelo, que bueno A mí me gusta más que Florenzi La verdad, tengo que reconocerlo Es un lateral con bastante llegada Con 4 de skills, 88 en ritmo 77 en defensa, nada menos 71 en físico Ahí estáis viendo, 78 en robos y en entradas 76 en intersecciones 82 en regate, nada menos Luego, por ejemplo, tiene 88 Tanto en aceleración como en velocidad punta Y 80 potencia de tiro Me parece el portugués Un lateral bastante top Como digo, me gusta un poquito más que Florenzi A mí particularmente Aunque esto irá en gustos Y bueno, es un jugador que al final son 4.000 moneditas También muy barato, ¿vale? Los laterales son baratos Pero ojo, no os dejéis engañar Son bastante, bastante buenos, ¿vale? No penséis que por tener menos media Y costar menos Van a ser malos o lo que sea, ¿vale? Son laterales rápidos Son laterales que cumplen bien atrás Y que cuando tienen que subir Lo hacen a la perfección Vamos con los 3 MCs Ojo con los 3 MCs Que son Milinkovic-Savic El señor Hamsik Y Matuidi, ¿vale? Vamos a empezar hablando De Serjay Milinkovic-Savic Un MC que la verdad En la otra plantilla Que traje de la serie Ha marcado algún que otro gol Tiene bastante buena llegada Además tiene 4 skills 4 de pierna mala Pero en esta plantilla Solo ha hecho 2 asistencias Aún así tengo que decir Que ha acabado como mejor del partido En varios de estos partidos Creo que han sido En 3 partidos o algo así Ha sido el mejor Milinkovic-Savic Y fijaos que solamente Tiene 2 asistencias Pero ha robado muchísimo Muchísimo balón Tú pensarás Que tampoco tiene unos números Muy brillantes en defensa Y es cierto Pero con una carta de sombra Se nos queda una pedazo De carta Muy pero que muy top 11.000 monedas prácticamente Fichado ya con carta de sombra Además 88 en fuerza Por ejemplo Tiene robos 77 Que no está nada mal Marcaje 75 Intercepciones 78 Regates 86 Control de balón 87 Es verdad que no tiene buena agilidad Eso le cuesta un poco Pero luego por ejemplo Esa potencia de tiro de 83 Pase corto de 85 Pase largo también de 85 Milinkovic-Savic Que es un MC brutal Para defender Para atacar Y nos va a hacer Todas las funciones en el campo Cuando lo pongo en la 4-2-3-1 No lo voy a enseñar Porque es muy obvio Se quedan Milinkovic-Savic Y Matuidi Se quedan atrás De MCDs Y Hamsik Es el que ocupa la posición de MCO Aún así Hamsik No ha hecho ningún gol Parece mentira Pero no ha hecho ningún gol Y ha hecho 3 asistencias Es bastante top Tiene 5 de pierna mala Nada menos Tiene unos números bastante buenos En cuanto a los atributos Vamos a ver ahora Que si os fijáis Tiene todo bastante equilibrado Pero por ejemplo También defiende Por eso os digo Que os sirve Para una formación 4-3-2-1 No tenéis por qué jugar Con esa 4-2-3-1 Si no queréis No tenéis por qué cambiar la formación Yo ya digo Que en esta squad He probado ambas formaciones De acuerdo He hecho los cambios En mitad del partido Cuando me interesaba atacar Me quedaba Con esta formación Con la 4-3-2-1 O si no cambiaba Estoy viendo números de Hamsik Bastante completo Vale El pase corto es muy bueno El tiro lejano también es muy bueno Lo que pasa que bueno Yo no he tenido tanta posición De disparo ¿No? De digamos tan clara Porque he jugado división rival Ya sabéis que ahora estoy en cuarta Y la verdad Me ha costado un poquito más Hacer goles ¿Vale? Ya habéis visto que con Mirinkovi-Sabi nada Con Hamsik nada Y con Matuidi Vais a ver que tampoco ¿Qué quiere decir esto? Que todos los goles Se lo han repartido Los tres de arriba Ahora lo veréis Tampoco ha sido una plantilla Muy goleadora La Serie A sobre todo me gusta En defensa Tengo que reconocerlo Tanto Koulibaly Como Chiellini Como Manolas Como Handano Y me parecen calidad-precio De lo mejor O sea que en defensa y portería Es brutal Pero es verdad que Bueno pues es un equipo Quizá menos goleador Que por ejemplo Las plantillas que he traído De la Santander O de la Premier League Por ejemplo ¿Vale? Bien chicos Ahí estáis viendo a Blaise Matuidi Igual dos asistencias Warry de alto-alto Bueno ahí estáis viendo 83 en defensa y físico Y estáis viendo 84 en robos 85 en marcas 86 en entradas Y en intercepciones Y potencia de tiro 78 Aceleración de 79 Velocidad punta de 77 Muy completo También Matuidi Le he puesto también Carta de sombra Porque a mí Ni con vis a vis a él Los he puesto Los he utilizado más Digamos como MCD Por lo tanto Carta de sombra para ambos Carta de motor para Hansik Ahora vamos ya Con el tridente de arriba Que todos Yo creo que lo estáis ya esperando En el SDD chicos Un jugador que si hemos visto En el canal Es el señor Cuadrado Cuadrado que ha hecho Un par de goles Ahora lo vamos a ver Ahí está Dos goles Cuatro asistencias En ocho partidos 8800 monedas Fichado ya con esta carta Que es la de ¿Cuál era? Tirador Tirador Vale Tirador que le sube el tiro Y el pase Que está muy bien Para los extremos Vale Para ponerlo en los extremos Porque le va a subir Un poquito el tiro Que normalmente lo tienen Un poquito más bajo Que el regate y el ritmo Veis a Cuadrado Ahí está Con sus cinco de skills Buenas asistencias Buenos goles Como estáis viendo Regate es 90 Agilidad 91 Control de valor 85 Pase corto de 80 Potencia de tiro 84 Velocidad punta de 93 Y aceleración Nada menos que de 89 Ya sabéis Que Juan Cuadrado Este año va bastante Bastante fino En el SDI chicos Ojo porque tenemos Un jugador brutal Douglas Costa Que no lo había probado Y me ha parecido Espectacular Impresionante Me ha encantado Nos hemos gastado 69.000 monedas Pero han merecido la pena Fijaos que además Ha hecho cuatro goles Este jugador Jugando ahí en esa Posición de banda Cinco de skills Para Douglas Costa Obviamente vale Igual que el año pasado 95 de ritmo 91 de regate 75 de tiro Y 81 de pase También fichado Con esta carta de tirador Para subir tiro y pase De acuerdo Que le viene muy bien A jugadores de banda Insisto Ahí estáis viendo Los atributos Fijaos Regate es 92 Control de valor 91 Agilidad 93 Equilibrio 91 Un pase corto de 84 Una potencia de tiro de 86 Vale Y esa aceleración Impresionante De 97 Nada menos Y una velocidad punta De 93 Douglas Costa Es de lo mejor Que yo he probado Jugadores de banda Impresionante De verdad Y solo Por un precio De 69.000 68.000 Me parece muy barato Para el rendimiento Que da de verdad Douglas Costa O sea que Ya sabéis Al final La serie A Siempre va a ser una liga Que al ser menos utilizada Que Premier y Santander Que son las dos ligas Del híbrido que os traje ayer Pues al final Vais a tener joyas Como esta Como encontraros A este Douglas Costa Por un precio Inferior a 70.000 monedas Que me parece Que si estuviera en la Premier Seguramente Pues costaría el doble Bien Ahora terminamos ya chicos Con el delantero centro El 9 El último jugador El que cierra la plantilla Como de costumbre Vamos a encontrarnos Con una bestia Como es el señor Inmobile Infor Ahí lo estáis viendo 88 de media Brutal este jugador Eso sí Ficharlo con cazador Muy importante O con catalizador O algo finalmente Que le suba el ritmo ¿Por qué? Pues porque es verdad Que el ritmo es lo que tiene Un poco más bajo Ritmo y regate Regate Aunque veáis 84 Pero ahora Entraremos a profundizar en eso Tiene 9 goles en 8 partidos Que está muy bien 195.000 monedas Al final Es un precio Bastante alto Bastante, bastante alto Pero claro Con una formación De este estilo Yo quería que fuesen O Inmobile O Icardi Pregunté por Twitter Por cierto Si no me sigues ArrobaErnestInGame En Twitter Y me dijisteis Que era Inmobile Luego he estado comparando números Y es mejor Inmobile En cuanto a números No he probado a Icardi Pero en cuanto a números Sí que parece mejor Este 0 Inmobile Bien Con carta de cazador Recordar Fuerza 78 Precisión de cabeza 83 Que está muy bien Regate es 86 Y lo que os decía Hay que subirle el regate Porque el equilibrio Lo tiene bastante Bastante malo Lo tienen 65 ¿Qué hace esto? Y lo he notado Cuando se da la vuelta Cuando gira Cuando hace algún movimiento brusco Hace la típica De cojear un poco Caer hacia un lado El equilibrio este año Es muy importante ¿Vale? Agilidad y equilibrio Este año son muy importantes Es verdad que tiene Buen regate Buen control de balón Buena agilidad Pero el equilibrio Lo tiene bastante flojo Y eso se nota Por lo tanto Bueno Una carta Que le suba ritmo Y regate O que le suba regate Y otra cosa No le vendría mal Luego estáis viendo Que el tiro es brutal Posición de ataque de 92 Bueno Desmarques al final Definición de 91 Y una potencia de tiro Muy buena también De 86 Así que la verdad Que le pega muy bien Giro Inmobile Además Yo le he puesto Carta de cazador Por lo tanto Pues ahí está el resultado Me ha hecho goles De todo tipo De cabeza Llegando en carrera En segunda línea Al final Giro Inmobile Muy buenos números También de cara a puerta La aceleración La tiene un poco más baja En 78 Esa arrancada Que os digo Le cuesta un poco Sumado al equilibrio Y a la agilidad La verdad que la arrancada De Inmobile No es buena Hay que reconocerlo Pero esa velocidad Punta de 86 Si que está bastante mejor Si que es verdad Que cuando va en carrera Pues es más o menos rápido Yo por ejemplo Tengo que reconocer Que he notado más rápido A Lewandowski A pesar de que quizá No marca tanta velocidad Pero a Lewandowski Le he notado un poquito más rápido Que a este Giro Inmobile Aún así Me parece una gran carta La de Inmobile Y os muestro El equipo Por última vez Una 4-3-2-1 Que ya sabéis Que podéis cambiar A la 4-2-3-1 Dejando en Mercedes A Milinkovic Y a Hansik Colocándolo En esa posición De MCO De acuerdo Como veis La plantilla Pues me parece brutal Me parece que está muy muy bien Si es verdad que Dalbert por Alexandro Pero es que Hay una diferencia De precio increíble Vale Pues sería una buena opción O meter el IF De Joe Cancelo O por ejemplo Meter a Mertens Por Hansik Si vais a utilizarlo De MCO De acuerdo Así que bueno Se os queda un equipo brutal Como digo Si os mola la serie A No dudéis Si tenéis obviamente Esas 500.000 moneditas En aceros Este equipo Que yo creo que os va a ir Muy fino Así que Muy recomendable La verdad Si tenéis esas monedas Si tenéis unas poquitas menos Pues dejádmelo por comentarios A ver que Que presupuesto tenéis Para ir trayendo también Otros equipos Un poquito más baratos Por el canal Y nada más Eso ha sido todo En el vídeo de hoy Espero que te haya gustado Espero que te haya entretenido Un saludo Y como siempre digo Nos vemos Porque nos vamos a ver En el próximo Chau 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 Chau